El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 55 Estaba listo para hablar con Prunia y continuar con mi cometido Ahora que las principales tribus del reino estaban dispuestas a ayudarme Nada más empecé a hablar con ella sucedió el evento de la luna carmesí En ese momento vimos a la princesa Zelda en la sección del castillo que estaba flotando Prunia me dijo que le pareció haberla visto en alguna otra ocasión Así que marché a investigarlo Construí mi máquina voladora y alcé el vuelo hasta el castillo Ahí una voz me habló y me pidió que le buscase Se me marcó un lugar en el mapa Era la ubicación de Zelda La vi tras una verja Accedí por la parte superior y la princesa se desvaneció y apareció un grupo de enemigos Los derroté y continué explorando el castillo Se me marcó otro lugar en el mapa Mientras exploraba encontré un nuevo santuario Volví a encontrar a Zelda en la biblioteca Otro grupo de enemigos apareció nada más desvanecerse la princesa Acabé con los enemigos y hallé las botas de la guardia real en un cofre tras una de las estanterías En las siguientes localizaciones marcadas en el mapa volvió a suceder lo mismo y tuve que acabar con algunos enemigos Llegué a la sala del trono Encendí las antorchas y hallé bajo el trono un cofre con la nueva túnica del elegido La prenda que había confeccionado Zelda y había descubierto gracias a su diario en Ateria En la torre más alta del castillo hallé el arco crepuscular en un cofre Antes de continuar buscando a la princesa bajé a la parte inferior del castillo Y visité el embarcadero Ahí tuve que acabar con las manos malignas y con Aaron Fantasma Encendí un fuego y apareció un cofre con el escudo iliano Regresé al castillo de los cielos y seguí a la princesa en dos localizaciones más Teniendo que acabar con diversos enemigos Entonces se dirigió a la plaza central del castillo Ahí no volvió a huir Se reveló la verdad Se trataba de una marioneta de Ganondorf Restauró la sala del castillo e hizo aparecer a varios Ganon Fantasma Tras acabar con ellos reaparecieron con otras armas Tras varias oleadas logré acabar con todos ellos Cuando pensaba que había vencido me atacó con aura maligna En ese momento aparecieron los elegidos para protegerme Ganondorf reconoció las piedras secretas Entonces decidió mostrarnos un recuerdo Vimos al rey demonio invocando criaturas y asolando el reino de Hyrule con su ejército Nos advirtió que algún día recuperaría su poder y nada podría detenerle Y no quedaba mucho para su regreso con todo su poder Obtuve un contenedor de corazón y regresé junto con los elegidos al fuerte vigía Se lo contamos a Prunia Esta dedujo que en todos los lugares que habían visto a la princesa debía deberse a la impostora Y que el rey demonio había regresado de verdad Prunia dedujo de manera muy acertada que si junto a Rauru había seis sabios La princesa Zelda debía representar el tiempo y aún así queda todavía otro sabio Con las deducciones que Prunia había hecho Teníamos que buscar al quinto sabio Pero no teníamos ninguna pista de dónde podría hallarse ¡Gracias!